Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Géminis de mi vida, Géminis de mi corazón, la salud muy importante, la vibración. Estamos hablando de esa energía, ¿cómo tú te sientes últimamente? Analiza, porque llega un momento como que, no sé, que me estás cayendo en una desolación, en una depresión y eso no me gusta. Hay personas que de verdad se intoxican de tanta medicina y de tanto consumir medicamentos. Entonces, arrastra como ciertas circunstancias que con el tiempo después no puedes depurar el cuerpo de tanto veneno que te has metido en el cuerpo. Sí, así mismo te lo digo, sí, porque llega un momento que tantas pastillas, una para la atención, una para dormir. No, señora, no estoy hablando de la edad, simplemente le estoy hablando de que mientras que usted la vaya eliminando la más que pueda y busque algo alternativo o la medicina alternativa que se tarda muchísimo, pero yo sé que la va a ayudar. Dinero, para usted veo muy importante que te has sentido como que estás arando la tierra, pero no ves como los frutos, como que todavía no termines de identificar tu presencia en esa parte económica, en tu presencia de energía, en la búsqueda, ¿verdad? Ahora, tienes una respuesta. No quiero que te me vayas a estar metiendo en sociedades y menos con familia, con hermanos o personas que a la final ustedes terminan como discutiendo, ¿no?, por ciertas posiciones. También veo como el resolver algo como de una asesoria, ¿sí?, porque veo como que hay una persona que tiene un espacio y quiere crear como un negocio o en el estacionamiento de su casa y me parece que va a ser muy bueno. Es el momento preciso porque la luna va a estar en tu posición para que así puedas resurgir lo económico, de menos a más. En el amor, hay negatividades, hay negatividades ahí en el amor para tu felicidad. No sé si es que no estás de acuerdo con el cónyuge, con la cónyuge, porque así te voy a decir algo. Esto es mente y corazón. No cizaña, no es ponernos a pelear como que tú tienes la razón, yo tengo... No es que tú estés sembrando tampoco la tristeza. De lo contrario, hay que sembrar la felicidad. No lo hagas por ti, hazlo por tus hijos, hazlo por tu familia, porque es el momento de recapacitar. Y si usted cree que no lo puede hacer, mire, que cada quien agarre su camino. Y no te quiero ver con dolor, porque la verdad es que estamos cansados de ese dolor y ese sufrimiento. Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.